Imagínate por un segundo de ir a hacer foto en un sitio espectacular. El atardecer está perfecto, súper naranja. Tu outfit también, súper bonito. Cuando vuelves a casa tiene la foto de la vida y la quiere subir al Instagram. Pero notas que hay una diferencia entre esta foto y la foto de un content creator o un fotógrafo en Instagram. ¿Por qué? ¿Qué le falta? Le falta una buena postproducción. ¿Por qué? Porque muchísima gente no sabe hacer postproducción o lo que utiliza por hacerla de poca calidad. Entonces va a arruinar muchas veces la foto. Así que hoy quiero hablar de las mejores aplicaciones por móviles, ordenadores, iPad, tablet, en todo el mundo. De las mejores aplicaciones para editar la foto y darle mucho más personalidad. Hoy hablamos de Lightroom. Pero antes, ya tú sabes, intro. Hola a todos mis amigos de YouTube. ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo video. Gracias antes que empiece el video a toda la gente que está dejando un me gusta, un comentario y compartiendo los últimos videos. Esto me apoya muchísimo para darme la energía, para crear y subir nuevo contenido. ¿Por qué no? Puede ser que un día, todos los días de la semana. Así que muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar de Lightroom. ¿Qué cosa es Lightroom? Lightroom, como he dicho antes, es la mayor aplicación al mundo que todos los fotógrafos, todos, lo puedo asegurar, utilizan para crear esta foto súper bonita, con este efecto de luces, o que dan este efecto wow, con mucha personalidad. Y hoy quiero enseñarles, gracias a la aplicación de Lightroom, que se puede descargar, claro, también en el ordenador, en el tablet, pero en todos los móviles en manera totalmente gratuita. Hay dos versiones, hay que decirlo. Hay la versión Pro, que te desbloquea algunas funcionalidades muy importantes, que por ejemplo yo personalmente utilizo para hacer todas mis fotos, para editar todas mis fotos. Pero también la versión gratis te permite hacer cosas de verdad, de una manera muy espectacular y que puedan cambiar tus fotos totalmente. Así que hoy, aquí está el móvil. Voy a enseñarme cómo, si han dicho alguna foto, cómo haría yo alguna foto. Me voy a mostrar aquí, a mi lado, la pantalla de mi móvil. Así que aquí, os va a aparecer. Y nada, empezamos con decir que se puede descargar aplicaciones en cualquier store. Aquí tengo cuatro fotos que he elegido hoy por el vídeo. Así que empezamos con la primera, donde se ve este balcón. Ahí se ve la Catedral de Málaga. De verdad, un sillo espectacular. Y nada, ahí abajo vamos a ver. Selectivo, Corrección, Recortar y Prestabilido. Esas son algunas de las funciones que se desbloquean con la versión Pro. La versión Pro creo que tiene un costo de 12€. Estoy hablando en euro porque yo vivo en España. Entonces creo que en dólares sería como un 14-15€ al mes. 15$ al mes. Después tenemos auto, automático. Entonces que como que tocando te va a mejorar algo automáticamente. Lo voy a quitar. Y nada, después tenemos luz, color, efectos, detalle, óptica, geometría y estas cosas. La óptica y la geometría no la vamos a tocar ahora. Esta la van a tocar solitamente los fotógrafos y la gente que hace un trabajo de verdad muy completo en la foto. Así que empezamos. Vamos a ver. Luz, en la luz. Claramente lo dice también la palabra. Vamos a jugar con los efectos de luces y todas estas cositas. Aquí por ejemplo voy a empezar editando la foto. Esta es una curva de luz donde vamos a jugar con las sombras. Entonces podéis ver que puede cambiar mucho bajando este puntito. Y nada, después de exposición y eso. No voy a bajar o entrar dentro de lo que es cada cosa. Esto invito a jugar vosotros con la aplicación para ver qué cosas significan. Más contraste, menos contraste, más iluminaciones porque si no el vídeo duraría demasiado. Así que ahora pondré una música súper bonita y empezar a editar esta foto. Así que entre dos, uno, música y empezamos a editar este fotón. Aquí pasamos a color. Color no hay nada que ver con la luz. Entonces el color vamos a jugar con los colores. Entonces aquí tenemos muchísima manera para combinar los colores, mezcla de colores, podemos cambiar el tono, la saturación y la luminancia del rojo, naranja, amarillo, verde y muchísimos otros colores. Por ejemplo, en este caso, temperatura, que significa bajar la temperatura, hacer una foto mucho más fría y subirla una mucho más caliente. Entonces depende de dónde os encontráis o qué estilo queréis dar a la foto. Por ejemplo, esta es una foto ya casi de noche. Le quiero dar un efecto más frío para resaltar como más la noche y la hora de donde estoy. Efectos, textura, claridad, son cosas que hay que jugar, hay que moverla para entender bien lo que puede cambiar una foto. Porque puedo asegurar que moviendo la textura debajo se puede notar este efecto muy Disney, muy dibujo. Y después subiéndola al revés, hay este efecto muy fuerte con este contrasto, esta nitidez muy agresiva. Entonces va a cambiar totalmente la foto. Yo solitamente en mi foto meto poca textura, en torno a los 8, más 8, más 10, algo así. Pero claro, depende de la foto. En detalle vamos a cambiar, a tocar algo, como un poquito de enfoque, un poquito de reducción de ruido y reducción de ruido de color. Y ya está. Ok, aquí está la foto. A ver, la versión normal era esta. Y la versión editada es esta. Se puede notar que en muy poco tiempo, y tocando de verdad muy poca cosa de la muchísima que se puede tocar ahí, editar ahí, hemos cambiado de verdad esta foto. La cosa bonita de Lightroom es que es fácil de utilizar y también si os gustan estos colores que por ejemplo tenemos en esta foto. Por ejemplo, se pueden guardar los ajustes, aquí es muy fácil copiar. Aquí tenemos luz, color, toda esta cosa que va a ser copiado ya. Y por ejemplo, ¿qué pasa si yo voy a tocar una otra foto? Por ejemplo, aquí tenemos esta otra foto de la galería que yo he elegido. Y vamos a hacer de manera muy fácil aquí, pegar el ajuste. Y podéis ver que la foto de antes y la foto después. Pues, por ejemplo, después podemos editar teniendo este ajuste que hemos pegado. Entonces vamos a ver. Por ejemplo, aquí yo le subiría un poquito más la exposición. Le bajaría las iluminaciones. Y de verdad no haría mucho. Me gusta ya, sí. Colores vivos. Y de verdad, es súper bonito. El blanco del coche está bien. La tierra, la nube que se ve aún bien. O este azul muy fuerte. Típica día de verano. Y nada, esta es la aplicación. Súper fácil, de verdad. De manera súper fácil de poder cambiar de verdad una foto. Claro, en este video, como repito, no estoy haciendo un video técnico. Estoy haciendo un video para todos. ¿Por qué aconsejo esta aplicación? Aconsejo esta aplicación porque la edición no deja perder también la calidad de la foto. Hay que decir también que esta foto, por ejemplo, que yo he editado, la he hecho con el móvil. Entonces no la he hecho con una cámara. Porque si hacía, se haría una foto con una cámara. Entonces el documento, el file, el tamaño de la foto es mucho más grande. Podría trabajarla mejor. Las sombras, los colores, el contraste y todas estas cosas más técnicas. Pero esto quiere ser un video para toda la gente. Aconsejo de utilizar Lightroom, ponerse ahí de noche o cuando tenéis tiempo a tocar todo lo que hay que tocar para poder empezar a conocer más esta aplicación. O sea, yo he desde muchísimo tiempo que utilizo Lightroom. Y de verdad, desde el primer día que he utilizado Lightroom, que han pasado años. Me acuerdo que hacía edición de foto con el iPhone 8 o algo así. Y súper fea. La edición era súper fea. Pero esto me ha ayudado para llegar a mi estilo de hoy y para ayudarme a conocer estas aplicaciones en una manera mejor. Nada. Espero que el video os haya gustado. Y si queréis saber más sobre esta aplicación o queréis ver un video en manera profesional utilizando un ordenador, un iPad, por ejemplo, que tengo, que es perfecto para hacer estas cositas seleccionando con el lápiz. De verdad, es súper cómodo. Escribidme un comentario y por qué no, podría hacer el próximo video sobre Lightroom. Así que nada, mi gente. No te voy a olvidar nunca de volar alto y de empezar a editar con Lightroom. Chao. Chao.